En nuestro viaje por Madeira, nos acercamos al puerto de Funchal para superar un reto. ¿Qué tal? Muy bien. Esta grúa está hecha aquí. Una auténtica maravilla. Muy confortable. Nos encontramos en el puerto de Funchal y vamos a ir con el club naval de Funchal a hacer vela adaptada. Una Zodiac nos remolca fuera de la zona de embarque. Navego con Pedro Correia, gran conocedor de este tipo de embarcaciones, y quiere enseñarme a pilotarla. Me deja los mandos y me dice que ya estoy preparado. ¡Fantástico! ¿Primero dirección? Sí. ¿Por qué? Tienes que detener por donde quieras. ¿Cambiar de dirección? Sí. ¿Vamos? ¿La dirección ahora? ¡Qué boa, boa! ¡Eso! ¡Vamos! 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 Es la primera vez que navego solo. Las sensaciones son increíbles y estoy muy emocionado. Mostrar que en cinco minutos puedes ir a las regatas. ¿No quieres competir por más? Estás limitado ya. Por las cinco minutos haces todo eso. Pero tengo que aprender. Con los entornos adaptados, los sueños se cumplen. ¡Vamos! 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 Me siento un pequetito. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!